Felipe Calderón es el origen del mal le gusta a quien le gusta en la Policía Federal, señores. ¿Y qué creen? ¿Amenaza con volver? Sí, tal cual lo escuchan. Toda esta semana, toda, toda, he escuchado más a fervientes defensores de Calderón hablar de la valentía con la que el expresidente desató la guerra contra el narco durante su administración. Y luego escuché al mismísimo Calderón decir que no descarta la posibilidad de contender por una diputación federal o algún otro cargo público en el 2021. Y por eso es que decidí hacer este video. Para recordarles a todos los Calderón lovers y las mil y un tragedias que desató este hombre. Y las mil y un tragedias que podrían ocurrir y si se les ocurre seguir dándole alas a este señor. Qué bueno. Solo quiero recordarles que ha autorizado a su esposa para volver al poder porque no, 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 o sea, no tuvo suficiente con su paso por la vida pública una vez. Tan no sabe hacer nada que quiere seguir viviendo en el erario. Así que vamos por partes. Y es que hay que resaltar, para empezar, que las cifras no mienten. Y Felipe Calderón sí es responsable de la inseguridad y la violencia que hoy vivimos. Ahí van a verlo, unas encuestas o más bien unas gráficas de Nación 321 en donde los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se dispararon en el gobierno de Felipe Calderón. Si observamos los datos que ofrece el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública perteneciente a la Secretaría de Gobernación que van a ver en esta bonita gráfica de Nación 321, el gobierno del expresidente Chente, ya no le podemos decir Vicente, es Chente, logró disminuir la tasa de homicidios intencionales. En 2006, último año de Fox, se registraron 10.89 carpetas de investigación por homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Para el primer año completo de Felipe Calderón, o sea el 2007, la tasa siguió bajando, eso se le llama la colita de la administración pasada, y se ubicó en 9.34 carpetas por cada 100 mil habitantes, la cual representa la mejor cifra respecto a este delito desde el 97, cuando se iniciaron los registros. Sin embargo, la historia cambió radicalmente en el 2008, cuando la tasa de homicidio se disparó hasta alcanzar los 19.37 por cada 100 mil personas, hasta el 2011. Para el último año de Calderón todavía bajó un poquito la cifra de homicidios dolosos a 18.33 por cada 100 mil habitantes, pero seguía siendo alta respecto al sexenio de Fox. El secuestro, segundo tema, es otro de los delitos de alto impacto, y vio un crecimiento del último año completo de Chente al último año del gobierno de Felipe. El secretario de Ejecutivo informa que la tasa de este delito quedó en .68 por cada 100 mil habitantes en el último año de Fox. Y aunque la historia se repite, como en el caso de los homicidios, y durante el primer año de Calderón sigue bajando porque es la colita de la administración pasada, la segunda administración panista no logró contener los secuestros y se incrementaron. A partir del 2008 y hasta el 2011, cuando se tuvo el momento más crítico, con 1.24 carpetas a nivel nacional de privación de la libertad. Y esto, ojo, solo son los que denunciaron. Eso significa que en la gestión de Fox se promedieron 447 presuntos casos por año, mientras que con Calderón la cifra se elevó a 1.097 secuestros en promedio cada 12 meses. El tercer delito, porque claro, hay más delitos, clasificado por la Secretaría de Gobernación como de alto impacto es la extorsión, y sí, también aquí la tasa aumentó durante el sexenio de Calderón. El secretariado informó que si bien el delito fue creciendo año tras año en la gestión de Vicente Fox, durante la gestión de Calderón las cifras se dispararon y pasaron de 2.91 presuntos casos en el 2006 a 6.22 en el 2002. En términos de absolución se trata de un incremento de 3.157 presuntos casos al cierre del 2006 a 7.280 carpetas a finalizar el 2012. Y finalmente, en la revisión de tasas delictivas se observa una tendencia a la alza de los robos de vehículos, porque claro, ¿no? El coche. La violencia en la gestión de Felipe Calderón se disparó. No podemos decir que no. El dato que deja la gestión de Fox fue de 23.21 carpetas por cada 100.000 habitantes al cierre de su administración en el 2006. Pero a partir del 2007 la cifra fue subiendo, subiendo, hasta alcanzar el peor año en el 2011, con 62.9 carpetas por cada 100.000 mexicanos. Por eso, cuando escucho que defienden a Calderón por su brillante guerra contra el narco, me da como asco. No, pero hablando justo de los defensores del expresidente, ¿qué me dicen esos que juran que Felipe fue muy valiente al atacar al narcotráfico? Valiente hubiera sido que si confiaba tanto en su policía federal y en su estrategia, sacando a los militares sin reglamento y normatividad, nada más sacándoles, salir a las calles Felipe sin escolta, ¿no? Que hubiera aplicado la de ser un ciudadano normal, común y corriente, y ponerse a la altura de los mexicanos, a los que sí estaban matando por su pésima estrategia, al contrario, ¿no? Felipe, se resguardó en Los Pinos, en su cuarto secreto que mandó a construir en el 2007. Este video que ven es sin embargo, y es que en 2007 Felipe Calderón mandó a remodelar el sótano de la Casa Miguel Alemán, de la residencia de Los Pinos, que hoy ya es un centro cultural, pero lo que ahí se construyó se había mantenido hasta apenas como un misterio, ¿no? Los planos del anteproyecto y del proyecto arquitectónico de este sitio subterráneo fueron puestos bajo reserva por Felipe Calderón desde el primero de julio de 2007 hasta el primero de julio de 2019, o sea, apenas los vamos a ver. Ahí puede estar un búnker, un salón de juegos y fiestas y remozado. En 2010, en una entrevista con el exmandatario, con el noticiario nacional CBS Evening News with Katie Couric, solo se transmitió en Estados Unidos y el expresidente presumió su búnker super secreto, pero no precisó que se encontraba en Los Pinos, ¿no? Solo dijo que estaba en la Ciudad de México, ¿no? Como si fuera su propiedad. ¿Se acuerdan del programa de televisión 24, no? De donde muchos querían que los juguetes, que los instrumentos, no este que era de super espías, así como muy de criminales y como política y gobierno? Bueno, ¿no? Pues en esa ocasión, justo eso dijo, que esa serie lo había inspirado prácticamente a declararle la guerra contra el cártel de las drogas, ¿sí? Se vio bien valiente y bien creativo el expresidente, ¿verdad? Copiándole a una serie por puro berrinche. Ahora, viendo el video, creo que nos queda a todos clarísimo que Felipe Calderón es el menos indicado para hablar sobre cómo solucionar los problemas de seguridad, ya que su cobardía le impidió ver el caos que había provocado con su estrategia. Ahora, ¿ustedes creen que debiendo todo lo que debe, que después de haber ocasionado todo lo que ocasionó, se merece otra oportunidad en la política de nuestro país? Yo digo que no. Yo quiero presidentes preparados, yo quiero políticos preparados, que se lo merezcan, que se lo ganen. Yo quiero una policía federal que no sea floja, por no decir huevona. Yo quiero una policía federal capaz, y como no la tenemos, y como son berrinchudos, y como no quieren hacer nada, y como prácticamente no quieren estar en forma, y como no quieren disciplina, pues prefiero mil veces a lo que me ofrecen con disciplina. A alguien que me ofrecen y que me dice, ¿sabes qué? Va a estar preparado, lo vamos a proteger, lo vamos a preparar en materia de derechos humanos, de equidad de género, lo vamos a preparar, lo vamos a hacer. Sí, la neta, va a tener que estar bien, bien disciplinado, porque lo que van a hacer no es cualquier cosa. ¿Cómo Felipe Calderón lo pensó? Porque su administración, hoy podemos entender, que en vez de ser una administración pensada de forma estratégica, fue una imitación de su serie favorita de televisión, ¿no? Y yo, soy muy sincera, no quiero a un diputado en el 2021 que se ponga a legislar conforme a su serie de televisión favorita. Gracias. Mis amigos, ahí lo tienen, ¿no? Yo nada más digo que quiero un diputado o muchos diputados en el 2021 preparados, capaces y que no estén inspirando sus políticas en lo que hacen las series de televisión de Estados Unidos. Nada. Si les gusta este video, amigos, acuérdense que hay que ponerle todas las manitas arriba, comentarios aquí abajo y suscríbanse, porque ya me avisaron las notificaciones de YouTube que muchos de ustedes no están suscritos y que no han activado la campanita y que por eso no les aparece, no les aparece la notificación bien puntual, ¿eh? Así que, ojo con eso, esto es para ustedes, hijos, para ustedes, para el pueblo. Acuérdense que ya estamos muy próximos a empezar nuestro proyecto turístico, este de promoción al turismo local, porque me lo pidieron y yo se las cumplo. Y, por supuesto, síganme en mis redes sociales, como arroba, me llame el CA, en Facebook, Twitter, YouTube, en Instagram. Súper importante, subimos fotitos, subimos de todo, porque, señores, hay que cambiar, hay que romper paradigmas. Es hora de cambiar la historia y eso está en nuestras manos. Así que, mis amigos, suscríbanse al canal, déjenme sus comentarios aquí abajo, les mando un beso y ya saben, ¿no? Compartan este video con el fifirista al que menos confianza le tengan, porque hay que fifirizar a la nación. Adiós.